Si te parece que la escuela es desafiante, esto te dará muchas esperanzas. Checa por qué los estudiantes regulares son más exitosos que los estudiantes aplicados después de la graduación. Si quieres tener éxito en la vida, necesitas estudiar mucho y sacar buenas calificaciones para conseguir el trabajo perfecto. Nos han lavado el cerebro con eso durante toda la vida. Nuestros padres creen que la educación es importante, por lo que nos dicen que debemos destacarnos en los estudios académicos para obtener un diploma que será nuestro boleto para empleos bien remunerados. En pocas palabras, debe ser un estudiante con calificaciones perfectas para tener éxito en la vida. Sin embargo, según Robert Kiyosaki, autor de Por qué los estudiantes que sacan A trabajan para los que sacan C y los alumnos con las notas B trabajan para el gobierno, es todo lo contrario. Son los estudiantes con notas perfectas los que terminan trabajando para los que sacaban notas regulares. Estamos igual de desconcertados que tú, así que decidimos investigar más. Encontramos ocho razones por las que los estudiantes comunes a menudo tienen más éxito en la vida. Antes de entrar en detalles, presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones, para que siempre seas el primero en ver nuestras actualizaciones. Sí, todavía vas a la escuela, pero no confías ciegamente en el sistema educativo. Lo ves como una fábrica que produce trabajadores obedientes y sumisos. Los estudiantes regulares no quieren ser moldeados así. Se preguntan por qué necesitan encontrar X en una ecuación matemática cuando lo único que quieren saber es cómo ganar dinero. Los estudiantes de bajo rendimiento están más interesados en un enfoque directo y desafortunadamente para ellos, la escuela no se los ofrece. Ellos hacen su camino al aceptar trabajos extraños o al aprender fuera de la escuela. Son más aptos en el enfoque práctico que en el método teórico. Y gracias a Internet, ahora es cada vez más fácil para los estudiantes regulares hacerlo a su manera. Puedes obtener un título o certificado en función de tus intereses o pasiones a través de cursos en línea, a tu propio ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Incluso puedes comenzar tu propio negocio en línea mientras estudias. Número 7. No tienen miedo a fallar ni a obtener malas calificaciones. ¿Sabes cómo dice el dicho? Si al principio no tienes éxito, retírate y vuelve a intentarlo. O algo así. Oye, esto podría coincidir perfectamente con la mentalidad del estudiante de bajo rendimiento académico. Mientras que los alumnos aplicados aspiran a la perfección en su primer intento, los estudiantes regulares no temen fracasar. Incluso varias veces. Aceptan sus defectos y aprenden de ellos. El problema con el objetivo de la perfección desde el principio es que te sientes mucho más devastado cuando fallas. En lugar de hacer que todo sea perfecto desde el inicio, los estudiantes regulares saben que pueden mejorar lo que hacen cada vez que no les sale algo. Creen que los errores son los escalones para el éxito y que la experiencia hace al maestro. Si los estudiantes regulares pueden manejar sus errores fácilmente, entonces poseen una característica que todo empresario debe tener. Lo que nos lleva al siguiente punto. Número 6. Los estudiantes regulares toman riesgos. Para los estudiantes de bajo rendimiento, la vida no es como una prueba estandarizada con una hoja de respuestas estrictas. Ellos tratan la vida como un juego lleno de giros inesperados. Y en el juego de la vida, no siempre tienes opciones A o D. Elige la opción correcta. A los alumnos aplicados les gusta ir a lo seguro para evitar el fracaso. Sin embargo, los estudiantes regulares que fallaron en varios exámenes en su vida académica no tienen miedo a saltar a lo desconocido. Toman riesgos calculados para descubrir lo que realmente quieren en la vida. Ya que no sobresalen en lo académico, encuentran otras formas de salir adelante. Muchos de ellos experimentan con diferentes trabajos para descubrir cuál les conviene más. El típico estudiante perfecto tiene más probabilidades de terminar la escuela, ir a la universidad, obtener un título en algún campo y comenzar a trabajar en ese ámbito tan pronto como se gradúe. Pero, ¿cómo puede saber que este trabajo en particular es su vocación? Número 5. No son seguidores sumisos. Hemos establecido que los estudiantes de bajo rendimiento no confían plenamente en el sistema académico, ya que básicamente te enseña a dar de forma obediente lo que los maestros esperan de ti. Si bien esto podría estar bien para los estudiantes aplicados, pues quieren que ese maestro les dé el todopoderoso 10, los estudiantes regulares tienden a hacer lo contrario. Son el grupo impredecible que lo cuestiona todo. No son el grupo sí, sino más bien sí, pero... Solo mira lo que hicieron Mark Zuckerberg y Bill Gates. Dejaron la universidad para perseguir sus propios sueños. No siguieron las reglas, sino que abrieron su propio camino. Número 4. Los alumnos regulares tienen habilidades sociales. Otro factor que diferencia a muchos estudiantes aplicados de los de bajo rendimiento es que los últimos tienden a tener mejores habilidades sociales. Además de experimentar en la fuerza de trabajo, también se dedican a construir redes que podrán beneficiarlos a largo plazo cuando ingresen al mundo real. Los estudiantes perfectos creen que tienen todo lo que necesitan y que pueden realizar cualquier tarea de manera eficiente por sí mismos porque tienen la validación de sus calificaciones. Los estudiantes regulares, sin embargo, admiten que necesitan ayuda de aquellos que son más hábiles que ellos. Esta es la razón por la que los estudiantes regulares aprecian a las personas y saben cómo tratarlas. Cuando interactúan con otros, se aseguran de que su interlocutor se sienta importante y valorado. Tienen un cierto encanto que atrae a la gente hacia ellos. Características que todo líder debería tener. Número 3. Encuentran formas más simples de hacer las cosas. Los estudiantes regulares también tienden a ser flojos. No quieren poner mucha energía en realizar una tarea. Prefieren invertir su tiempo y esfuerzo en realizar sus sueños. Esto no significa que pospongan las cosas. En su lugar, buscan soluciones más simples y efectivas para un problema. Y sus maneras son a menudo las más ingeniosas. Son más innovadores que los estudiantes aplicados, que tienden a seguir las reglas al pie de la letra. B. Gates es un firme creyente de esto. Él dijo, elige a una persona perezosa para hacer un trabajo difícil porque encontrará una forma fácil de hacerlo. ¡Ja! ¡Cuánta verdad! Número 2. Los estudiantes regulares son soñadores. La frase de reprensión favorita de los maestros para los estudiantes de bajo rendimiento es, pongan atención. Siempre están distraídos mirando por la ventana y mirando algún punto fijamente. Claro, pueden escuchar una conferencia, pero no se dedicarán a ella. ¿Por qué las mentes de los estudiantes regulares deambulan tan fácilmente? Están más interesados en pensar en lo que quieren hacer en la vida que en quedarse atrapados en las cuatro paredes de un salón. Ya tienen un diseño de su futuro después de graduarse. Número 1. Tienen su propia definición de éxito. Los estudiantes regulares no se creen la típica línea argumentativa de 10 es igual al éxito. Claro, la educación es importante, pero saben que hay otros medios para tener éxito fuera del salón. Persiguen sus ambiciones usando métodos poco ortodoxos, a través de trabajos a tiempo parcial, trabajo en red o autoaprendizaje. Los estudiantes de bajo rendimiento poseen habilidades que todo emprendedor debería tener. Son arriesgados, soñadores, innovadores, con buen trato a las personas y no tienen miedo al fracaso. Esta es la razón por la que los estudiantes regulares son grandes jefes, mientras que los alumnos perfectos se convierten en sus empleados. Los alumnos regulares deciden lo que quieren hacer y los alumnos aplicados son buenos para tomar y seguir estas instrucciones. En nuestra era digital, en la que casi todo está impulsado por la tecnología, obtener buenas calificaciones está dejando de lado la adquisición de habilidades relevantes que se están volviendo cada vez más valiosas. Claro, los empleadores aún consideran si tienes un título, pero no les preocupa si lo hiciste de manera perfecta o no. Es una ventaja adicional, sí, pero lo que están buscando es la experiencia laboral que has acumulado a lo largo de los años y las habilidades que has adquirido al hacerlo. El CEO de LinkedIn, Jeff Weiner, dio en el clavo al decirlo simplemente, habilidades, no calificaciones. Las cosas que has aprendido en la escuela o la universidad no siempre son aplicadas en la vida real. ¿Encontrarás un trabajo encontrando la X? Y es por eso que los estudiantes regulares a menudo tienen más éxito que los alumnos aplicados. Por supuesto, las personas no pueden ser etiquetadas tan fácilmente. Hay muchos estudiantes regulares que no se convierten en empresarios exitosos. Al mismo tiempo, muchos estudiantes aplicados tienen éxito en la vida. Lo importante aquí es que el éxito requiere motivación y determinación personal. En lugar de enfocarte en las notas, concéntrate en tu pasión en la vida y en obtener las habilidades y el conocimiento que necesitas para alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. ¿Qué hay de ti? ¿Eres o eras un estudiante de bajo rendimiento o un perfeccionista? ¿O estabas en algún punto intermedio? Oye, en la escuela secundaria fui pésimo. ¿Ah? Pero en la universidad, todo cambió. Tal vez por fin encontré algo que me gustaba. ¿Estás de acuerdo con los puntos expuestos en este video? Haznos saber en los comentarios a continuación. No olvides darle un me gusta a este video si lo encuentras útil y envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros en el lado genial de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!